La cámara tiene más estabilidad que mi vida universitaria. Como fan del wrestling esta película es jodidamente perfecta, como le hago para que Scorsese planeé mi próxima fiesta de cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! Vea a mi crush, mi cerebro, ¿cómo le hago para volverme un fuckboy retirado? Si rechazaron a Latino, carita y carismático, ¿qué chingados me espera a mí? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo hacemos a El más vieja? ¿Maquillaje? Nah. ¿Segi? Nah. ¿Ponerle un traje y corte de pelo? ¡Arre! ¡Joder, qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo, macho! ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Por fin, la cora del insomnio. Por fin, un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendaria! ¿Por qué todos los agentes del FBI que llaman al teléfono se apellidan Torres, Díaz o Calles? Tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo. Coco 2, la venganza de mamá Coco.